La pregunta que detona el día de hoy este programa es, ¿es regionales para todos? Pues yo creo que, mira, yo la verdad es que creo que tú primero me vas a decir si piensas que sí o si no. ¿Por qué? Oigan, siempre le echo la bolita, van a decir, no, esta es mera. Siempre le echo la bolita, pero sí, completamente de acuerdo que es para absolutamente todos. ¿Por qué? Porque creo que es música que identifica no solo el hecho de que suene bien o que tú puedas disfrutarla en un baile o lo que tú quieras, sino que es algo que identifica a un país, a un país como tal. Porque tú sabes que al ser extranjera te puedo decir que cuando escucho un mariachi, cuando escucho una banda, un norteño, directamente mi mente me lleva y me transporta a México. Y qué bonito es saber que son raíces, por muy distinto que sea tu género que te guste. Te puede gustar el reggaetón, el rock, lo clásico o no, pero es algo que está en tus raíces. Entonces es algo bonito y creo que, por ejemplo, a mí me preguntan mucho, ¿por qué escuchas tanto el regional mexicano? ¿Por qué? Les voy a decir algo. Y lo platicaba en el anterior programa, a mí me hace recuerdo a mi familia. O sea, te recuerda a tus raíces también. O sea, es que escucho y lo veo a mi papito bailando, veo a mi mamá allí, entonces siento que estoy en mi casa. Entonces, uno cuando empieza a asociar ese tipo de cosas, sabes que el regional sí puede ser para absolutamente todas las personas. Y es muy importante eso que me dices, Luisa, porque creo que muchas canciones realmente tienen que ver un vínculo con el pasado, con tu niñez, con tu adolescencia, con un momento muy padre o a lo mejor en algún momento trágico también, ¿no? Claro, por eso yo también creo que el regional es para todos, porque no importan las clases sociales, no importa de dónde eres. La verdad es que a veces nos identificamos con ciertas canciones, con cierta música, que era lo que platicábamos una vez. Y tú, Gaby, decías que también te gustaba otro tipo de música. A mí yo, por ejemplo, sí, exactamente. O sea, a mí me gustaba, yo de chavita, la verdad, es que les voy a contar, ¿no? Porque todos van a decir, ay, esta fresita no era tan fresita. Yo de chavita oía, the beautiful people, de Marilyn Manson. A mí me gustaba Marilyn Manson, entonces, como le platicaba la espada pasada, que cuando llegué a la provincia empecé a oír a Selena y era de, ¿cómo? O sea, yo oyendo Marilyn Manson y de repente... Cambiazo. Cambiazo. Entonces, yo creo que el regional es para todos, o sea, para todos. Ahora lo disfrutas, amiga. Estabas en Camerín, que tengo que contar esta anécdota, voy a alimentar un poquito. Porque siempre estoy escuchando regional, es totalmente cierto. Me encanta el reggaetón, claro que es de mí. Ah, yo también. Obvio, obvio. Somos de eso, me encanta, sí. Sí, por supuesto, pero empecé a poner, pues, que sea letorio y empezó a sonar una canción que dije, no, Gaby no la va a conocer, la estaba cantando y es la buena y la mala, una de las canciones que más hemos escuchado y que más, pues, puede representar ahí para bailar, todo bonito. Y Gaby estaba, me estaba a bailar y a cantar ahí, ¿o no? Exacto, es que la gente luego piensa de que, ay, es la niña de las novelas, es la niña que fresita, buena cara, buena, sí, seré todo lo que ustedes quieran, pero me gusta la banda y me gusta la ranchera y también lloro y también sufro y también se la dedico a mi exnovio, a mi novio, a mi ex... Ay, mi novio, usted ni diga eso, por favor. A mi familia, a mi mamá cuando me pelea. O sea, la verdad es que la música del regional es llegadora, la verdad, o sea, es música y tiene letra muy bonita, o sea, hay canciones para todos. Yo creo que es para todos. ¿Tú? Kaira, tú, tú que te gusta la cumbia, que sos la reina de la cumbia. ¡Sas, sas! Es que fíjense que yo enlazo esta pregunta a dos vertientes. Ok. ¿El regional es para todos? Sí, claro, para todo aquel que tenga el corazón dispuesto para llevarlo en la sangre, para adoptarlo, cantarlo, hacer lo suyo, por supuesto. Y creo que todos los mexicanos llevamos el regional adentro. Así como también todos llevamos un rockero, como también llevamos todos un cumbiero, porque ¿quién no baila una buena cumbia en una fiesta? O sea, yo creo que el regional también todos llevamos uno. Aunque unos digan que no, ¡ay, no! Yo te puedo apostar que ya con unas buenas chelas, con unos buenos tequilas, ya al ratito ya estás cantando, ya estás cantando y ya estás bailando. Y yo levantando mi manita. ¡Cielo, Isa! ¿Puedo hablar, profesor? Oigan, ¿saben qué pasa? Ahora sí vamos a irnos al lado polémico, ¿les parece? Sí. Un poquito para que ustedes me den su opinión sobre eso. ¿Qué pasa cuando el tema es polémico? Ok, ¿cuándo el regional mexicano puede ser dividido entre clases sociales? Que las clases sociales no deberían existir en lo absoluto, pero es algo que a lo largo de los años se ha tratado de superar y evolucionar. Sin embargo, hay todavía ese tipo de situaciones que hacen que la gente trate de ocultar algún gusto y le llama hasta gusto culposo. Es que a eso iba. Por eso decía que lo partía en dos vertiendes. O sea, el regional mexicano sí es para todos. Para todos aquellos que lo adopten, lo que hay todos llevamos uno adentro. Pero si lo hablamos ya en la industria musical, los hombres siempre han dicho que el regional es para los mumbres, para los machos. Porque para la mujer ha sido muy contabilizado, muy limitizado. Tanto así que nosotras hemos tenido que empezar con uñas y dientes para que nos volteen a ver. Pero en la industria. De descaro. De descaro. De descaro. Es decir, oye, yo también como mujer te puedo cantar una ranchera. O sea, yo también me puedo aventar un tamborazo. Porque, ay, ahorita se me fue el nombre de esta agrupación donde hay mujeres instrumentistas. Que la ves con la tuba, que la ves con el acordeón. Y dices, ¿y por qué a ella no se le da el mismo levantamiento o el mismo nivel como a una banda de hombres? Entonces creo que el regional sí es para todos. Pero dentro de la industria creo que se ha limitizado a la mujer. Se le ha hecho como que, ah, sí, está padre que tú también tengas una banda. Ah, pero creo que banda me es más vendible. Y creo que es ahí donde nosotras por eso, agárrense chicas, tenemos que apoyar a las demás mujeres que vienen atrás desde hace muchos años atrás, peleando con dientes para que se les dé un lugar. Tenemos a Lupita Infante, a la nena Guzmán que se hizo famosa por sus corridos. ¿Y dónde están? ¿Por qué no se les dé ese apoyo? Es que creo que aquí vamos a dividir dos temas. Sí, es que está cañón. Yo lo parto en dos vertientes. Y yo estoy escuchando y estoy aprendiendo. Porque, ojo, también hay cosas que uno no sabe. Entonces está padre como escuchar a tus compañeras y oír sus puntos de vista y ver que realmente la música es literalmente para todos, pero desgraciadamente hoy en día hay tabús de que el hombre solo puede y la mujer no. Se ha sido sexualizada. Exacto. Y saben que creo que, bueno, primero a lo que me refería es de los oyentes. Eso sí hay que aclararlo porque la gente que nos está escuchando y no está viendo que aquí estamos tratando de incluir todo esto sobre la industria. Kaira, creo que te referías a la industria como tal, ¿no? Sí, la industria musical. O sea, no de la gente en general. Y yo me estaba refiriendo a todos los oyentes porque precisamente esa era la pregunta. Es decir, o sea, ¿a ti por qué te gusta el regional mexicano y por qué puede llegar a sonar un gusto culposo? O sea, porque yo he escuchado a muchas personas que lo hacen hablando como oyente. Hay muchas personas que dicen, ay, es que me encanta la de banda, pero es que, ay, no, es que aquí solo se escucha reggaetón, ¿sabes? Cuando ustedes les dijeron a su círculo social cercano, ¿hubo algún impacto cuando les dijiste, estoy trabajando en el regional o estoy trabajando para...? ¿Hubo alguna reacción que dijiste, híjole, me hacen sentir que no debo de estar o que te dio coraje? Comienza tú, tú, Kaira. Cuéntanos. Y yo sí, incluso cuando luego subía ciertas historias me decían, ay, si enfocaras tu carrera a otro género como el pop, tendrías más éxito. ¡Qué coraje me dio! ¡Guau! ¡Qué coraje me dio! Porque obviamente yo llevo la bandera también de la cumbia en banda max y el regional lo llevo en la sangre. Y leer ese tipo de comentarios, referente, muy despectivo, pues, o sea, el género cumbia y el género regional, que son muy populares, no van contigo, deberías de dedicarte a otro género para que tengas más éxito. Y sí me dio mucho coraje. De verdad es que me dio mucho coraje, porque esto lo hago con mucho cariño, con mucha pasión, y creo que al final es la suma de los corazones unidos de todos los mexicanos en el regional. Así yo siempre lo he sentido, y no se me hace padre que los mismos mexicanos te tiren cuando estás levantando el género que todos llevamos en la sangre. Claro. O sea, dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? A mí me pasó como tres veces. Pues no, fíjate que a mí todo lo contrario. Como yo nunca había hecho nada del regional, o sea, para la gente sí es como, ¡ay, qué padre! Me da mucho gusto que estés haciendo cosas nuevas en tu carrera, en tu vida. Y cuando vaya un artista famoso me invitas. Ya estás así. Ah, por favor. Cuando vaya Julián me invitas, y yo claro que sí. O cuando vaya como que, digo, ojalá y tengamos a nuestro Julián aquí en el programa con nosotros. Aquí va a estar, es más. Que aquí va a estar. Y una vez hay que invitarlo. Julián, las reinas te están buscando, mijito. Tienes una cita con nosotros, ¿eh? Hay que organizar. Exacto, un jueves te esperamos por acá. Entonces, a mí todo lo contrario. O sea, la gente, la verdad, es que me ha apoyado mucho. Le he recibido comentarios de gente muy lindos de, ¡qué padre verte en una nueva faceta en tu carrera! ¡Qué padre verte de conductora del regional mexicano! Que hablas de nuestras raíces, porque esto son nuestras raíces, lo que somos. Entonces, he tenido esos comentarios tan bonitos que me llenan, ¿sabes? Que día con día digo, ¡ay, qué bonito! O sea, la verdad es que me inspiran a estudiar, a crecer, a estar leyendo más de lo que uno tiene que aprender de aquí, porque uno nunca nace sabiendo. Obviamente, yo no sé nada. Estoy aprendiendo y estoy muy contenta porque, pues, el apoyo de mi gente, de mi familia, de mis amigos, del público, de los fans y todo, han sido muy positivos hacia mi persona. ¡Qué bonito! Sí, la verdad, sí. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Y tú, tú, Velo? Creo que es donde más impacto puede caer en mi persona, porque no soy mexicana. Entonces, todo mundo esperaba, claro, todo mundo esperaba que yo quizás estuviese en Millennium también, entonces estuviese como más pegada a otro tipo de género, a otro tipo de cosas, y sin embargo, es donde más arropada me siento. Tomando en cuenta que, en serio, en serio, que es algo que lo he notado, porque les voy a contar rapidísimo una anécdota. Mi hermano mayor lo molestó a mi papá, diciéndole, ¡ay, es que siempre te pones una chompa, que aquí es suéter! Le dice, ¡ay, es que siempre te la pones, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y mi papá voltea y nos dice a los dos, que nosotras nos estamos riendo, él dice, este fue uno de los últimos viajes que mis papás hicieron a México, y cada vez que me la pongo, lo recuerdo y me siento cerca de ellos. ¡Claro! Se los juro. Entonces, relacioné eso, porque digo, cada vez que yo escucho la música regional, estar sola en un país, creo que tienes que tener muchísima fortaleza, creo tenerla. Entonces, cada vez que me pongo música y estoy aquí, me divierto, siento que estoy en familia, siento que estoy con mis papás, me siento en mi casa, me siento... Arropada. Sí, me siento arropada. Pero no estás sola, no sigues a nosotras. Somos una familia, somos una familia. Sí, es que somos todos una familia. ¡Una familia o no, chicos! La verdad es que la gente luego ve lo que hay acá, pero no ve lo que hay detrás, y todos están aquí atentos. Bien atentos. Atentos a todo lo que nos está pasando. Entonces, pasa eso, creo que muchas veces es como conexiones, y lo lindo también es que no solo nosotras opinamos esto, sino hay otras personas también que lo hacen, y vamos a ver, por favor, de quién se trata y a quién nos referimos. A ver, ¿están por ahí? ¿Producción? Sí, tenemos un video. Sí, tenemos un video. ¿Qué hace que te guste el regional? Me encanta el acercamiento con la gente, con el público, con la raza. Es como un rollo muy de rancho, muy de pueblo, muy de gente, muy linda, que siempre está muy cerca de ti. Nosotros somos sinaloenses y en Sinaloa tratamos a todas las personas como si los conociéramos de hace años. ¡Qué manejo! Aunque apenas los hubiéramos conocido. Ese es el regional, pues, literal. Así siento yo que es el regional. Los sonidos, el sonido, cómo suena el regional mexicano y aparte el orgullo de saber que es mi música, que me representa.